Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, hoy es un día 28 de noviembre de luto tremendo para la educación de nuestro país. Desgraciadamente, la AL-11 nos retrotrae a una moción, que vamos a hablar del franquismo, a la educación de los años 50 y 60. Desgraciadamente, sí. La AL-11, desgraciadamente, se aprueba hoy. Señor Rubio, ya lo ha dicho. Aténgase a la cuestión. El 14 de abril de 2010 se interpuso una querella ante los tribunales de justicia de la República Argentina con el objetivo de investigar los crímenes cometidos por los integrantes de la dictadura franquista, identificar a sus responsables y sancionarlos penalmente. La querella 4591-2010 por genocidio o crímenes de lesa humanidad, repito, de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista, entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas y más conocida como la querella argentina, fue presentada por familiares de asesinados y desaparecidos durante dicha dictadura y diversas asociaciones, más de 100 españolas y argentinas, amparadas en la legislación internacional de la ONU sobre justicia universal. El franquismo fue un sistema criminal hasta el último momento. El final de la dictadura vino acompañado por la represión policial y judicial de hombres y mujeres que, desde el movimiento obrero y otros movimientos sociales, luchaban en la calle y en la clandestinidad por las libertades democráticas, por los derechos sociales y laborales que hoy están siéndoles arrebatados a los ciudadanos y ciudadanas de este país y por el que dieron la vida. Vergonzosamente, hasta la fecha, nadie ha pagado por esos crímenes. Los pactos alcanzados durante la transición, la llamada ley de amnistía del año 77, no tocaron al aparato o el aparato de un Estado lleno de represores y de torturadores al servicio de la dictadura criminal del generalísimo Francisco Franco, Bahamonde. La querella argentina ha conducido a la orden internacional de detención contra cuatro conocidos torturadores de la brigada político-social, la policía política del franquismo, la terrible política o policía del franquismo. A. Jesús Muñuecas Aguilar, Celso Galván Abascal, José Ignacio Giralte González y José Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño. Gracias al desarrollo de esta querella, sabemos que otros muchos, como es el caso de Jesús González Reglero, actualmente comisario jefe de la Policía Nacional en Leganés, estaban o participaron en la brigada político-social, caracterizada por perseguir y torturar salvajemente a todos aquellos que luchaban por las libertades durante el franquismo. Se trata de delitos atroces contra la humanidad, lo dice la ONU, que no prescriben y que deberían ser perseguidos por el Estado español, conforme a la legislación internacional. No podemos tolerar que miembros activos del aparato represivo y torturador del régimen franquista ocupen cargos de responsabilidad relacionados con el cumplimiento y el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Denunciamos y repudiamos la presencia en el aparato del Estado, aún a día de hoy, de individuos que se caracterizaron por pisotear las libertades y derechos más básicos de las personas. No se puede hablar de justicia en un Estado democrático cuando los responsables de estos hechos gozan a hoy, hoy en día, de total impunidad. Debemos recordar que el Estado, y lo dice la ONU, está obligado por el derecho internacional a colaborar con la justicia argentina, a la vez que condenamos que se haya olvidado de las víctimas durante tantos y tantos años. Resulta de más trágico que el único condenado en nuestro país por los crímenes del franquismo sea el juez que un día decidió investigarlos. ¡Qué paradoja de la vida! Recordar que hay 150.000 personas todavía en las fosas de nuestro país. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Uno, condenar el alzamiento militar que acabó con el legítimo y democrático gobierno de la República Española, de la Segunda República, que se produjo el 18 de julio de 1936. 17 de julio, en las plazas que teníamos en el norte de África. Además, recordados estos días por la serie de, lo que sabemos todos, de entrecosturas. Causante de más de 40 años de persecuciones, torturas y asesinatos de españoles y de españolas por cuestiones políticas e ideológicas. Dos, apoyar incondicional y públicamente a las víctimas del franquismo. Tres, adhesión del Ayuntamiento de Leganés a la llamada querella argentina. Y cuatro, exigir el esclarecimiento, y lo digo para que se entienda bien, esclarecimiento del grado de participación en la brigada político-social del comisario de Leganés, Jesús González Reglero. Pero, repito, esclarecimiento. Muchas gracias. Gracias, señor Rubio. Señor Oslado. Gracias. Nos gustaría que expresamente constara en acta que Unión por Leganés-ULEJ no hace distinciones ni entre víctimas ni entre dictaduras. Todo nuestro apoyo a todas las víctimas y toda nuestra condena a todas las dictaduras, sean de derechas, de izquierdas o del color que tengan. Por eso, igual que en el pleno pasado, creo recordar, hubo una iniciativa del Partido Popular en la que se apoyaba a las víctimas del terrorismo, nosotros también vamos a sumarnos a esta moción que en este caso presenta y es que la unidad en defensa de las víctimas del franquismo. Lo mismo lo haríamos si en la próxima edición, en el próximo pleno, algún grupo trae una iniciativa en defensa de las víctimas de la dictadura cubana o de la dictadura de Pinochet o la dictadura de Kim Jong-un o sus herederos. Por lo tanto, nuestro posicionamiento en favor de esta iniciativa, entendida como apoyo sin distinciones a las víctimas y condena unánime y sin tapujos a todas las dictaduras, tengan el color ideológico que tengan. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Delgado. Señor Gómez Montoya. Sí, solo para manifestar que mi grupo votará a favor de esta iniciativa de Izquierda Unida. Gracias, señor Reconco. Gracias, señor Alcalde. Bueno, señor Rubio, yo le tengo que manifestar que, tal como está redactada su moción, me preocupa y tal como la he expresado en estos momentos. Y me preocupa porque pone en duda el sistema judicial español. Y digo que lo pone en duda porque, primero, hablan que el único condenado es el juez que ha investigado el franquismo. ¿Qué casualidad o qué...? No. Ha sido condenado por prevaricación, no por hacer este tipo de investigaciones. Por tanto, no mezclemos unas cosas con otras. Es verdad, era un juez que estaba instruyendo los asuntos del franquismo, como otra serie de jueces que también los instruyeron, pero este señor fue condenado por prevaricación, no por hacer este tipo de investigaciones. Segundo, me preocupa que usted ataque el sistema judicial democrático porque esta serie de causas, o la gran mayoría de las causas, han sido archivadas por la falta de prueba porque los jueces así lo han considerado. Y es que atacar el sistema judicial democrático que tenemos en este país significa que, al final, podemos volver a lo que ustedes mismos están criticando en esta moción. Porque, como nos carguemos un sistema judicial democrático o no creamos en él, cuidado donde nos puede parar. Por tanto, en su moción dice que condenan el alzamiento militar por cuestiones ideológicas. Nosotros en eso estamos de acuerdo, por supuesto, del Partido Popular. Si ustedes dicen que condenamos el alzamiento militar por cualquier cuestión ideológica, también el franquismo, votamos a favor. Si dejan la moción indicando que apoyamos incondicional y públicamente a las víctimas del franquismo, pero además añadimos a las víctimas de violadores, a las víctimas de terrorismo, a otro tipo de víctimas, también lo votaremos a favor. En esos dos puntos. No podemos votar a favor si, además, ustedes dicen que nos adherimos a la querella argentina. El Ayuntamiento de Leganés, pues mire, lo siento, si los juzgados y los tribunales españoles han considerado que no hay causa, pues evidentemente no me voy a adherir a una querella que es una manifestación de parte. Que respeto su manifestación y lo tendrán que discernir los juzgados argentinos. Pero, evidentemente, si un juzgado y un tribunal español han dicho que no hay causa y que se archive la causa, pues, señor, nosotros, desde el Partido Popular, obviamente no nos podremos adherir a esa querella. Pero es más, dice que se esclarezcan el grado de participación del comisario jefe de la Policía Nacional. Vamos a ver, este señor igual. Hasta ahora lo único que hay es una manifestación de parte en una querella. Por favor, no le acusemos y no le condenemos antes de tiempo. ¿Qué le estamos haciendo a un juicio público? No, por favor. Hasta ahora, únicamente, públicamente, lo que este señor tiene es una medalla de plata del mérito policial, dos cruces rojas al mérito policial, tres cruces blancas al mérito policial y una condecolación militar, así como la cruz, la medalla, encomienda y placa de dedicación al servicio policial. Si ustedes quitan el punto tres y cuatro de la moción, nosotros votaremos a favor. Si lo dejan íntegramente, es que no podemos votar a favor por esos tres y cuartos puntos. Así que, señor Rubio, tiene usted la oportunidad de quitar esos puntos tres y cuatro. Condenamos, lógicamente, cualquier tipo de alzamiento militar por cuestiones ideológicas, incluido la franquista, por supuesto, o sea, lógicamente, o sea, evidentemente no creemos que la solución sea la guerra y los alzamientos militares, sobre todo en un país democrático, y, por supuesto, apoyamos a cualquier tipo de víctima, sea del franquismo, sea del terrorismo, sea por violaciones, sea por cualquier tipo de agresión. Bueno, señor Rubio, tiene usted la oportunidad. Si lo hace así, contará con nuestro voto a favor. Si, además, lo que usted pretende en la moción es poner en entredicho la jurisdicción democrática española, lo siento mucho, no contará con nuestro voto a favor. Gracias. Gracias, señor Recuenco. Señor Rubio. Gracias, señor alcalde. Mire, señor Recuenco, con el afecto que le tengo, lo sabe usted, mire, la ONU, Organización de Naciones Unidas, que se creó a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, Organización de Naciones Unidas, en el que están todos los países democráticos, en el que está España, ¿qué le dice a España? ¿Qué es lo que comunica la ONU, señor Recuenco? La ONU. ¿Qué es lo que le dice? Que tiene obligación de esclarecer las desapariciones del franquismo. Lo dice la ONU, a la justicia española. No lo dice Izquierda Unida Leganés, lo dice la ONU. ¿Qué dice la ONU? Pide que se investiguen todos los casos independientemente del tiempo transcurrido. Crímenes de lesa humanidad. ¿Qué más dice la ONU? Insta a crear un organismo específico, con recursos y facultades suficientes. ¿Le parece poco? ¿Y qué más dice la ONU? Si le parece poco. Los familiares tienen, entre otros, el derecho a conocer la verdad. Esto es poco. La ONU, Organización de Naciones Unidas. Si no hacemos caso a estos, ¿a quién queremos hacer ya caso de la justicia? ¿A quién? ¿Nosotros somos independientes? ¿Eh? Estamos hablando. Estamos en una serie de organizaciones. Y tenemos que hacer caso. Mire, hablaba usted, señor Recuenco, de que cómo hemos ido a Argentina. Mire, es una vergüenza, una vergüenza, que tengamos que ir a Argentina para que se haga justicia con los crímenes, asesinatos y toda la represión del franquismo. Es increíble que una jueza como María Servini de Cubría tenga que investigar sobre las torturas y la represión perpetrada por varios antiguos miembros de las fuerzas de seguridad donde la dictadura franquista. Esto no puede ser. ¿Sabe, señor Recuenco, se lo he dicho en mi primera intervención, ¿sabe cuántas personas todavía están desaparecidas? Más de 150.000 personas. Los familiares, lo ha visto usted, en los medios de comunicación, están reclamando a sus seres queridos. Están reclamándolos. ¿O es que solamente una persona puede estar enterrada ahí, en un gran monumento, hecho con los trabajadores republicanos, presos, presos republicanos, desgraciadamente? Eso sí que es un borrón, una vergüenza, que un dictador siga ahí en un monumento y más de 150.000 personas sigan enterradas ahí en todas las fosas, en todas las cunetas, sin derecho a que los familiares sepan algo de su abuelo, de su padre. Es tremendo. Es tremendo que estamos en el año 2013, que el 17 de julio comenzaba el alzamiento de unos fascistas en el norte de África. Eso no se puede permitir. Debo ir concluyendo, señor Rubio. Sí, voy a ir concluyendo, señor alcalde. Me parece una barbaridad todo lo que está. Instamos al gobierno del Partido Popular a crear una comisión de la verdad, que aclare e investigue los crímenes cometidos durante el franquismo. Este país, señores del Partido Popular, necesita, ¿qué es lo que necesita? Verdad, justicia y reparación para cerrar las heridas. Mientras estas personas sigan en las fosas, no hay verdad, no hay justicia, no hay reparación. Y eso, desde Izquierda Unida, no lo vamos a permitir con los cientos de asociaciones que están reclamando por sus seres queridos. Estamos hablando de todas las víctimas del franquismo. Y eso no se puede permitir. No se puede permitir que más de 2.500 fosas comunes existentes en España estén ahí y mientras otros tengan el aparato de, como si estuviéramos en el antiguo Egipto. Eso nunca. Que predomine la verdad, la justicia y la reparación. Eso es lo que pedimos de Izquierda Unida. Muchas gracias. Gracias, señor Rubio. Una cuestión más. Señor Juanco. Gracias, señor alcalde. Por lo que veo, no me toma el guante. O sea, se ha limitado a decir que condenan las víctimas del franquismo. Que le he dicho que nosotros también. Pero, evidentemente, no ponga en duda el sistema judicial español. Eso no lo vamos a permitir. O no lo podemos permitir. Está bien, evidentemente, que usted defienda a todas esas víctimas. Ya se lo decimos nosotros. También me dice que una jueza argentina tiene que investigar. Pues eso digo yo. ¿Qué leches hace una jueza argentina investigando y desautorizando o desacreditando a los jueces españoles? Malo es que tengan que venir de fuera a judicializar lo que aquí ya ha sido resuelto. Porque, evidentemente, si los jueces archivan las causas es porque no encuentran pruebas o consideran que no hay pruebas suficientes o consideran que no hay que investigarlo. Por las causas que sean prescripción, muerte o fallecimiento de los posibles imputados o la cuestión que sea. Por tanto, seguir, por su parte, señor Rubio, insistiendo en abrir esa herida y en seguir manteniendo latente esa herida, poniendo en duda nuestro sistema judicial, no nos lleva a ningún buen camino. Al contrario, el enfrentamiento que usted busca, por nuestra parte, no la va a encontrar. O sea, no queremos encontrarlo. De verdad. Condene cualquier tipo de alzamiento militar. Cualquier tipo de alzamiento militar. El franquismo u otro. Nosotros votamos a favor. De igual manera, condenen otra serie de víctimas. Las del terrorismo. El otro día le dijimos, si quieren ustedes incluir a las víctimas del franquismo, pero con las del terrorismo y con otra serie de víctimas, también. Y nosotros votamos a favor. Pero, por favor, no pongan en duda al Cuerpo Nacional de Policía, al sistema judicial, porque, mal vamos, si la gente no cree en los políticos, si la gente no cree en el sistema judicial, si la gente no cree en la Policía Nacional, esto nos puede llevar a algo horrendo que ustedes vienen a criticar en esta moción. Y creo que no es el camino. Gracias. Gracias, señor Recuenco. Se concluye usted, señor Rubio. Un minuto, por favor. Gracias, señor alcalde. Mire, señor Recuenco, tiene un poco usted historia, que usted es un hombre letrado. ¿Qué pasó en Nuremberg? O como se quiera, o se diga. ¿Qué pasó con dos guerras mundiales? La primera y la segunda guerra mundial. ¿Qué se hizo en el juicio de Nuremberg? ¿Eh? ¿Qué se hizo con los nazis? Eso es lo que se pide, que se cree una comisión. Y otra, señor Recuenco. Estamos hablando de lo que ha ocurrido, desgraciadamente, en los Balcanes, en el Bernicha, en todos, con toda esa gente que están ahí, están ahí muertos. Y resulta que no queremos saber nada de los López, de los Martínez, de los Rodríguez, de los García, de los Martínez, etcétera, etcétera, de cientos, de miles de españoles que están clamando que se les recoja y que tengan que ir a un lugar donde la familia les tenga. No puede ser. ¿Qué pasa con los verdugos? Necesitan saber lo que ocurrió. Estas víctimas tienen y los familiares tienen que saber la verdad. Y los que cometieron esos delitos tienen que pagarlo. Como lo dice, y lo repito, como lo dice la ONU, Organización de Naciones Unidas. Muchas gracias. Gracias, señor Rubio. A ver, señor Recuenco. Sí, no. Entonces, ¿no queda la moción condenamos el alzamiento militar, franquista y otra serie de alzamientos y condenamos a las víctimas del franquismo y a otra serie de víctimas? Señor Rubio, que votamos a favor. Señor Calle. Sí, gracias, señor alcalde. Para facilitarle su condena al alzamiento militar franquista, mi grupo propone que se vote punto por punto. Gracias, señor presidente. Muy bien. Pues comenzamos la votación. Punto primero de la moción. Sí, un momento. Encienda el micrófono para que se oiga. Sí. Está comentando, señor alcalde, que en el primer punto condenamos el alzamiento militar franquista, así como cualquier tipo de alzamiento militar. O sea, no solamente el franquista. Y el segundo punto, apoyar incondicionalmente a las víctimas del franquismo y a cualquier tipo de víctimas por terrorismo, por cualquier tipo de causa. Bien, pues están de acuerdo los portavoces. Entonces, procedemos a votar la parte dispositiva en los términos que acaban de acordar. Y punto por punto. Perfecto. Bien, pues punto primero de la moción. Votos a favor. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidad. Punto segundo de la moción. Redactado como han acordado los dos portavoces. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidad. Punto tercero. Votos a favor. En contra. Queda aprobado por mayoría. Y punto cuarto. Votos a favor. En contra. Queda aprobado por mayoría. Pasamos entonces al punto décimo quinto. Opción presentada por el Grupo Municipal Popular con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Señora, la me supongo. Muchas gracias. Supone usted, bien, alcalde. El 17 de diciembre del año 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el día 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha se eligió para recordar y homenajear a las hermanas Mirabal, tres activistas políticas que fueron asesinadas un 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Esta conmemoración institucionalizada por la ONU en 1999 ya había tenido la primera expresión 18 años antes al celebrarse en Bogotá en 1981 el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Y fue precisamente allí donde se decidió marcar la fecha del 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, recordando de este modo el asesinato de las hermanas Mirabal. Entre 1981 y 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas ya había aprobado la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vida privada. Según Naciones Unidas hay datos que ponen de manifiesto que las Administraciones no pueden dejar de trabajar en la lucha para la erradicación de la violencia contra la mujer. Dichos datos indican que hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida. Entre medio millón y dos millones de personas se calcula que son víctimas cada año de trata de lo que las lleva la prostitución a realizar trabajos forzados a la esclavitud o a la servidumbre. Las mujeres y las niñas representan alrededor del 80% de esas víctimas. Se calcula que más de 130 millones de mujeres y de niñas que viven hoy en día han sido sometidas a la mutilación, a la ablación genital femenina, sobre todo en África y en algunos países de Oriente Medio. Es una evidencia que, además de las acciones sociales desde las Administraciones públicas, debemos continuar el trabajo para plantarle cara a la violencia contra la mujer, dado que se trata de un problema social que se combate con tolerancia cero. La violencia contra la mujer constituye una lacra de carácter mundial, un atentado contra los derechos humanos y la dignidad de las personas que impiden a nuestra sociedad continuar avanzando en un ámbito tan básico como la igualdad. En los últimos años, desde todos los ámbitos de las diferentes Administraciones, se ha adoptado un papel activo para erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres, en cualquiera de sus versiones. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno del Ayuntamiento de Reganés la adopción de los siguientes acuerdos, condenar todo tipo de violencia contra la mujer y mantener la línea de trabajo conjunta y unánime, asumiendo el compromiso de poner los medios necesarios para luchar contra todo tipo de violencia contra la mujer, denunciando las agresiones y apoyando a las víctimas. Y comunicar a este Pleno que este era el texto que presentó el Grupo Municipal Popular, el manifiesto que se leyó el día 25 era el que propusimos como texto conjunto, que era una ampliación bastante exhaustiva de este mismo texto, y decir que después de los dos debates anteriores, simplemente nos vamos a dedicar a votar la moción y no a discutirla. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Álamo. ¿Alguna intervención? Sí, gracias, señor alcalde. Nuestro grupo municipal va a abstenerse en esta moción porque, estando de acuerdo con lo que dice, hay omisiones, y se lo hemos explicado en los dos debates anteriores. Y porque, además, creemos, y así se lo hemos manifestado en el debate, que el Gobierno, en este caso el equipo de Gobierno y usted, como concejal de mujer, debería de haberse esforzado para que se alcanzara un texto consensuado y que este ayuntamiento tuviera una moción única en relación al 25 de noviembre. Por esos dos motivos nos vamos a abstener. Gracias, señora López. Señora Benito. Sí, muchas gracias. Para posicionar el voto de Unión por Leganés, que será positivo, al igual que se ha hecho en las otras dos mociones que han presentado tanto Izquierda Unida como Partido Socialista, ello quiere decir que, igual que hemos hecho nosotros, se podría haber traído un texto consensuado perfectamente y haberse aprobado por todos los grupos. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Quirós. Sí, buenas tardes. Para posicionar el voto de mi grupo, que, a diferencia de que ustedes han votado en contra de la nuestra, nosotros nos vamos a abstener. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Gracias, señora Quirós. ¿Alguna cuestión más, señora López? Bien, pues podemos proceder, entonces, a la votación del punto, si nadie tiene nada más que añadir. Los que voten a favor. Bueno, en contra, abstenciones. Queda aprobado, pues, por mayoría, el punto décimo quinto y pasamos al décimo sexto. Moción presentada por el Grupo Municipal de Unión por Leganés-Ulej para que el Pleno inste al Gobierno Municipal a realizar una modificación presupuestaria de aproximadamente 478.000 euros para becas de las escuelas infantiles públicas y vacunas del neumococo. Quinto mal a la palabra, señor Delgado. SEÑOR PRESIDENTE. Hace unas semanas asistimos a cómo, por acuerdo de la Junta de Gobierno local, se subían las cuotas de las escuelas infantiles dependientes del Ayuntamiento para, entre comillas, equipararlas a las de la Comunidad de Madrid. Esta medida sin precedentes es otra más que el Partido Popular de Leganés perpetra, asumiendo una competencia que hasta ahora tenía el Pleno del Ayuntamiento. Además, tal subida, este tarifazo, en lugar de ejecutarse desde el mes siguiente a la adopción del acuerdo, se hace de la manera más injusta, con carácter retractivo, desde el principio del curso. Han tenido más tiempo, o han tenido tiempo más que de sobra, para haber informado a los padres sobre esta cuestión. De hecho, las instrucciones de la Comunidad de Madrid son de julio. Incluso haber buscado el consenso o el apoyo de los partidos de este Ayuntamiento para poder mitigar o amortiguar esta brutal subida. Lo único que hemos oído por parte del Partido Popular es decir que esta medida ayudará a recibir, por parte de la Comunidad de Madrid, un millón de euros que en el curso pasado, presuntamente, no se recibió. Aunque llevamos mucho tiempo, ya tendrá su turno, señora Pastor, no se preocupe. Usted podrá extenderse ahora lo que creo oportuno, pero le rogaría que no me interrumpiera. Un millón de euros que en el curso pasado, presuntamente, no se recibió. Aunque, insisto, llevamos mucho tiempo reclamando esa carta de la Comunidad de Madrid, denegando esa ayuda o no entregando ese millón de euros, o teniendo que ser el Ayuntamiento el que lo pusiera. Nunca hemos visto ninguna prueba al respecto. Por otro lado, se les olvidó decir a los señores del Partido Popular en Leganés que, a pesar de, presuntamente, no haber recibido esa cantidad en el pasado, las escuelas dependientes del Ayuntamiento han seguido prestando su servicio público beneficiando a las familias, precisamente con los importes más ajustados a su situación económica. En la actualidad, en Leganés, hay aproximadamente 1.350 niños de primer ciclo en escuelas infantiles públicas y, a uno de enero de este año, la población menor de un año era de 1.778 niños y niñas. Hace escasamente unos días celebramos el Día Mundial de los Derechos del Niño y, hace unas semanas, se publicó que la cifra del paro en Leganés era de cerca de 20.000 personas. Bien, estas cifras son más que suficientes para que, simultáneamente a esta subida, que sufrirán las familias de las 11 escuelas infantiles y casas de niños dependientes del Ayuntamiento, se implementen medidas sociales correctoras. Máxime cuando se tiene la previsión, se supone, de recibir ese millón de euros por la adaptación a las cuotas de la Comunidad de Madrid. Digo yo que ya con esta subida al PP de Leganés se le habrán acabado las excusas para no cubrir las bajas o incidencias del personal o la propia dotación de las escuelas infantiles. Por otro lado, en los meses de noviembre y diciembre, algunos padres tendrán que hacer frente a cuatro recibos o abonar la diferencia existente con las nuevas cuotas de septiembre y octubre. También, las familias con niños nacidos en el 2013 tendrán un incremento adicional de 60 euros. Por el contrario, muchos padres que llevan a sus hijos a las escuelas infantiles privadas son subvencionados desde el principio de curso por la Comunidad de Madrid con 100 euros mensuales. Un absoluto despropósito y que demuestra y acredita el concepto que tienen desde el Partido Popular de lo público y del servicio público. Desde Unión por Leganés ULEP proponemos que el Gobierno de este ayuntamiento, que es el que tiene la competencia para ello, traiga al Pleno una modificación presupuestaria de 478.000 euros para los niños y las niñas de Leganés. Concretamente, ciframos entre 178.000 euros para becas de escuelas infantiles públicas y 100.000 euros para subvencionar vacunas infantiles que ya no cubre la sanidad pública. Con estas cuantías se podría becar, por ejemplo, con 30 euros mensuales, que es más o menos la subida media propiciada por el PP de Leganés, a la práctica totalidad de los niños y niñas escolarizables de primer ciclo, y suministrar 1.282 dosis de la vacuna del rotavirus, una dosis que cuesta unos 78 euros y, como decimos, ya ha salido de la financiación pública. Por otro lado, la modificación presupuestaria de al menos 478.000 euros es precisamente, aproximadamente, el coste que para el ayuntamiento suponen los directores generales. Directores generales que no se encuentran dentro de la plantilla del ayuntamiento y que los habilitados nacionales han puesto reparos al pago de sus nóminas por encontrarnos ante una situación manifiestamente ilegal. Tan manifiestamente ilegal que todos, todos los grupos de la oposición de esta Cámara la han llevado ya a la justicia. Algunos al juzgado y otros a la Fiscalía. Por lo tanto, entendemos que con esta moción se matan, valga la expresión, dos pájaros de un tiro. Por un lado, resolvemos la ilegalidad de la situación de los directores generales y, por otro lado, financiamos, con eso que nos ahorraríamos, un servicio social esencial, como es el de las escuelas infantiles o la vacuna del neumococo. Por lo tanto, y en resumen, nuestra moción, lo que pedimos es que el Gobierno del Ayuntamiento de Leganés eleve al Pleno una modificación presupuestaria que sirva para habilitar una partida de al menos 478.000 euros para beneficiar a las familias de niños y niñas de Leganés, teniendo como elemento de financiación, es decir, esto no es un brindis al sol que pedimos que se haga una cosa sin tener una financiación que la soporte, nosotros sí que aportamos ese componente, se financiaría con esos aproximadamente 478.000 euros que nos ahorraríamos de unos directores generales cuya situación es tachada por la intervención general como de manifiestamente ilegal. Nada más y muchas gracias. Gracias. ¿Alguna cuestión? Izquierda Unida intervendrá, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Para recordar la posición de mi grupo en anteriores plenos, donde hemos hablado de inversiones, de necesidades que cubrir y en qué destinar o invertir lo que consideramos más prioritario para los vecinos y vecinas de Leganés. Hablamos en anteriores plenos desde mi grupo y otros, como el proponente del grupo Unión por Leganés, de iniciativas encaminadas a becar a las familias más necesitadas y cubrir desde las tres comidas diarias de los niños escolares, de primaria, perdón, infantil, primaria y secundaria, los libros de texto, en definitiva, de invertir en ayudas sociales frente a grandes proyectos. Por lo tanto, como compartimos el espíritu y la propuesta que trae Unión por Leganés y acaban de expresar, el voto favorable de Izquierda Unida a estas y cuantas iniciativas vayan encaminadas a destinar los recursos que puedan paliar verdaderamente y de manera efectiva las necesidades que muchos ciudadanos de nuestro pueblo están teniendo como consecuencias de esta crisis. Crisis que, como dijo el señor Alamo anteriormente, es fruto del capital, del capitalismo salvaje que impone la troika, compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, a los que no hemos elegido ninguno, pero que determinan las políticas y la economía de los Estados miembros de la Unión Europea al margen de lo que decidan los ciudadanos y sus pueblos. Muchas gracias. Gracias, señor Calle. Señor Gómez Montoya. Esta moción del Grupo Municipal de ULEJ es muy parecida a otras muchas que hemos presentado nosotros, el Grupo Socialista, y por lo tanto, lógicamente, vamos a votar a favor de ella. Gracias, señor Gómez Montoya. ¿Intervendrá alguien por parte del Grupo Popular? Señor Rodrigo. Muchas gracias, señor alcalde. La verdad es que el pleno nos sorprende. Ya nos han propuesto una ordenanza, ahora una modificación presupuestaria, y lo único que le falta es hacer la moción de censura y empezar a gobernar. Le recuerdo que el equipo de Gobierno somos nosotros, tanto ordenanzas como modificaciones presupuestarias las tenemos que plantear nosotros. En cuanto a la moción que presenta el Grupo Unión por Leganés, la verdad es que hemos tenido un pequeño problemilla entre el equipo de Gobierno, porque no sabemos qué interpretar de su moción. No sabíamos si quería hablar de escuelas infantiles y la educación, no sabíamos si querían hablar de vacunas, con lo cual estaría mi compañero de Asuntos Sociales hablando. No sé si el problema eran los directores generales, con lo cual tendría que hablar de recursos humanos, o al final decidimos que esto era una simple modificación presupuestaria que tiene que defender el concejal de Hacienda o que en su defecto debería haber propuesto el concejal de Hacienda. La verdad es que no vamos a entrar en el fondo de la moción, ni por asomo. Y eso es que les presumimos que tienen buena intención. Buena intención, aunque conscientemente malinterpreten los precios de las escuelas infantiles, la ilegalidad de los directores generales, sobre todo el sueldo de los directores generales. Con los cálculos esos le van a cuadrar las cuentas siempre, en su beneficio, pero le van a cuadrar siempre. Como bien dice la moción, la potestad de las modificaciones presupuestarias es de este equipo de Gobierno y nosotros en esta no la vamos a aceptar. Y, además, les recuerdo que tardamos más de cinco meses en hacer una modificación presupuestaria en el cual gran parte de esa modificación era para poder pagar las nóminas. Pero, vamos, si quisieran o tanto interés tienen en que esta moción salga adelante, el sueldo de los cuatro directores generales es el mismo que el que cobran todos los miembros del Grupo Municipal Unión por Leganés. Renuncien a su sueldo y se lo donan a través de becas. Sería una ayuda y nadie podría nada encontrar. Pero, hablando en serio, que esto sí que es serio, no lo que han planteado ustedes, en breve presentaremos a este Pleno los nuevos presupuestos para 2014. Les invito, les insisto, les solicito, les pido poner la palabra que quieran que las aprueben inicialmente y estudiemos la posibilidad de poner estos importes en becas, en ayudas, en vacunas y en lo que ustedes consideren. Les solicito, de nuevo, que aprueben inicialmente los presupuestos que presentaremos en breve y que discutamos la posibilidad y haremos el esfuerzo de este equipo de Gobierno para que estas subvenciones estén incluidas. Muchas gracias. Gracias, señor Rodrigo. Señor Olgador. Sí, gracias. Bien, señor Rodrigo, yo veo que lo que le molesta es que le traigamos propuestas. Si traemos iniciativas de ordenanzas o de modificaciones presupuestarias, que bien claro dice que es el Gobierno el que tiene la competencia de que la eleve, malo. Si le traemos mociones criticando su función y cómo lo están haciendo, malo. Si le decimos que usted y el señor Martín Illarregui han tenido talante en una modificación, salta al alcalde y se enfada. Si traemos la moción de censura es que nos peleamos por el botín del poder. Pero si no la presentamos es que no nos atrevemos a gobernar y que es lo que hacemos. Mire, aclárense. Efectivamente, ustedes son Gobierno, pues gobiernen, pues gobiernen. Y nosotros somos oposición y estamos a presentar alternativas, propuestas, iniciativas, denunciarles, criticar, proponer, construir, si es posible. Y de esto va esta iniciativa, esta moción, que es muy sencilla y muy clara. Una modificación presupuestaria en la que se dice que una parte del dinero municipal se destine a becar las escuelas infantiles y las vacunas infantiles que han salido ya de la red de financiación pública. ¿Eso les parece bien o les parece mal? Punto uno. Un tarifazo que ustedes han permitido y han amparado por parte de la Comunidad de Madrid que nosotros queremos mitigar, como, por ejemplo, ha hecho el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en el que ha propuesto una convocatoria abierta de ayudas para la escolarización de niños y niñas de 0 a 3 años en escuelas infantiles y casas de niños públicas de Fuenlabrada. ¿Por qué no hacer algo similar? Porque lo que ha hecho la Comunidad de Madrid y lo que ustedes han propiciado y han amparado es algo parecido a lo que ha pasado en Fuenlabrada, que dicen sus textos oficiales, que han pasado de tener el año pasado a tener una lista de espera de 800 alumnos, lista de espera de 800 alumnos, a tener más de 400 vacantes en las escuelas infantiles y casas de niños de Fuenlabrada. Algo similar sucede o va a suceder en Leganés o está sucediendo en Leganés. Por lo tanto, primer punto. ¿Están ustedes de acuerdo en que parte del dinero público se destine para ayudar a esas familias que van a sufrir este tarifazo y ayudar a esos padres y madres que quieren vacunar a sus niños que ya no están financiados por la red pública? ¿Sí o no? Y ahora vamos a la otra parte, a la de la financiación. Evidentemente, si no queremos que sea un brindis al sol, como fue la moción que presentó en el pasado mes el Partido Popular, en el que hablaba de que había que dar becas del comedor, y aún así la votamos a favor, y cuando preguntamos cómo se iba a financiar, dijo, ah, no lo sé, pues aquí sí que le ponemos encima de la mesa la fuente de financiación de este destino social, que es las nóminas de los directores generales de este ayuntamiento. ¿Y por qué la nómina de los directores generales de este ayuntamiento? No hay ningún capricho. Dice usted, muy demagógicamente, renuncien ustedes como concejales a su sueldo y de ahí pagaremos estas becas. Miren, nosotros somos cargos electos, elegidos por los ciudadanos, y que nuestra nómina, a día de hoy, es legal, y nuestra situación y nuestro puesto también. No así el de los directores generales, que ya son varios interventores, no solo uno, y varios habilitados nacionales que le están diciendo a ustedes que no están en plantilla, que no tienen cobertura presupuestaria, que no es legal su situación, y están reparando continuamente las nóminas. Es decir, no mezcle usted churras con merinas, ni quiere usted hablar demagógicamente de una cuestión que está muy clara y es muy sencilla. ¿Están ustedes de acuerdo con financiar las becas para escuelas infantiles, casas de niños y las vacunas y el rotavirus? ¿Sí o no? ¿Y están de acuerdo en que hay que buscar una fórmula de financiación de esa ayuda social? Nosotros proponemos una que no va a molestar a nadie, porque es solucionar algo que es ilegal, que es manifiestamente ilegal, y no porque lo diga Carlos Delgado, o lo diga el Grupo Popular, o lo diga el Grupo Socialista, o lo diga la Unida, lo dicen funcionarios habilitados nacionales a los cuales han sacado una oposición y se les paga para que digan eso, un control de legalidad de las actuaciones de este ayuntamiento. Y ya son reiteradas las advertencias de esos habilitados nacionales en las que les dice «Señores, esos directores generales no se les puede pagar, esos directores generales no tienen cobertura presupuestaria, esos directores generales están en una situación ilegal». Y aquí les venimos con la solución, y también les enfada, y también les molesta, y dicen que van a hacer no se sabe qué decir nada. Y nos dicen ustedes que lo que tenemos que hacer es aprobarles sus presupuestos. Bueno, cuando nos lo presenten y lo veamos ya podremos pronunciarnos, pero vamos a hablar de lo que estamos tratando hoy, que es una modificación presupuestaria muy concreta, con un contenido muy específico. Bueno, señor De Diego, no me diga usted que es que no sabía si esto era de Hacienda o venía de escuelas infantiles. Ustedes son Gobierno y tendrán que responder colegiadamente, como Gobierno que son. La ha tocado usted, la podría tocar otra, a mí me da igual que me responda. Lo que yo pido es que haya una respuesta constructiva y razonada a una propuesta muy clara, muy concisa, y entiendo de muy sentido común que está proponiendo un grupo de la oposición. Que ustedes dicen que no, que ustedes lo que prefieren es seguir pagando a unos directores generales ilegales en vez de ayudar a las familias, que vamos a ver cómo van a pagar ahora tres meses seguidos de las cuotas de escuelas infantiles, a ver cómo lo pagan. Pues, bueno, que no sepan los ciudadanos. Los señores del Partido Popular prefieren mantener a sus cuatro amigos, directores generales, que estén en una situación ilegal y pagarles más de 50.000 euros con su seguridad social todos los años en vez de ayudar a los miles de padres o cientos de padres y madres de este municipio en colaborar con las becas infantiles. Díganlo sin tapujos. No nos vengan con qué mal es la oposición, qué mal es el señor Delgado, no nos dejan gobernar, quieren gobernar sin gobernar. No, hombre, no. Vamos a ser serios porque los ciudadanos lo que nos están pidiendo son soluciones a sus problemas. No quieren ni batallitas, ni guerras, ni peleas. Soluciones a problemas. Aquí un problema muy claramente identificado es cómo van a pagar esos padres este tarifazo fruto de la Comunidad de Madrid y que ustedes han amparado, y con qué se financia. Y las dos soluciones las estamos dando. Que ustedes dicen que no, está en su posicionamiento político, ustedes gobiernan, y podrán decir que no, muy legítimamente, pero no engañen a la ciudadanía. No mientan, no dediquen bandos o artículos o discursos de manipulación absoluta. Vecinos y vecinas del Baner, es muy clara la propuesta. 478.000 euros que nos ahorraríamos en directores generales ilegales, cargos de confianza, gente que no los ha votado nadie, que no han pasado en ninguna oposición, que son amigotes del alcalde o de su gobierno, y becas para ayudas de los padres. ¿Qué prefieren los ciudadanos? Yo creo que lo tienen claro, el Partido Popular piensa otra cosa, pues bueno, que con su pan se lo coman. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Regado. Me veo obligado a hacer una aclaración, porque el responsable de la delegación de personal soy yo. Mire, ni manifiestamente legal, ni manifiestamente ilegal. Simplemente esos presupuestos, los de 2012, prorrogados a 2013, estaban intervenidos y conformes cuando se aprobaron. No había ninguno de los problemas que se dice ahora que hay. Cuando se sacaron a concurso las plazas del director general, las bases fueron intervenidas y conformes, y tomada razón para su inclusión en el libro de resoluciones. Por lo tanto, ahí no se detectó ninguna ilegalidad, y mucho menos manifiesta, porque si no habría saltado a la vista. Y cuando se publicó la relación de puestos de trabajo, incluyendo esos puestos de director general, nadie le impugnó, y por lo tanto no era manifiestamente ilegal. Es decir, diga usted, más bien que ha habido un cambio de criterio en la intervención general. Que eso yo creo que sería lo más adecuado. Pero hablar de manifiesta ilegalidad y de amigotes, y no de cuántas cosas más, pues hombre, eso lo dice usted de cara a su parroquia y a beneficio de inventario. Pero aquí, lo manifiestamente legal o lo manifiestamente ilegal, ni lo dice usted, ni lo digo yo, ni tampoco lo dicen los habilitados, señor Delgado. Lo dice la justicia. Lo dice la justicia. Eso que le quede claro, si usted lo ha llevado ya a los tribunales para que un juez se pronuncie al respecto, pues a mí me parece muy bien. Yo por mi parte estoy bastante tranquilo a ese respecto. Porque, ¿qué se hace cuando se tienen dos dictámenes absolutamente contradictorios? El uno, fiscalización favorable, y el otro, desfavorable. Pues mire usted, la solución no es echar gente a la calle. La solución es aclararlo y pedir que eso se aclare inmediatamente. Pero no es hablar de manifiesto ilegalidad a la calle, amigotes y no sé cuántos. Mire, no son amigotes, son personas que están realizando un trabajo extraordinario en el ayuntamiento. Y, por cierto, uno de esos amigotes, probablemente fue antes amigote suyo, porque estaba en la lista de su partido. No sé si se acordará usted. Por tanto, yo creo que, si a usted no le parece bien la figura del director general, pues podría expresarlo de otra manera. No se trata de amigotes, ni de usted, ni míos, ni de ninguna otra clase. Son personas con una alta cualificación profesional que desempeñan su trabajo en beneficio de los vecinos y de este ayuntamiento. A usted le parecerá bien, le parecerá mal, lo criticará o no lo criticará. Pero sí que le rogaría que, de vez en cuando, hiciera el ejercicio de expresar sus críticas legítimas y de expresar sus propuestas legítimas también, sin emplear un lenguaje tan suez y tan vulgar y procurando no ofender a nadie, o por lo menos a la menor gente posible. Se lo rogaría. Gracias, señor Delgado. Es una aclaración que me correspondía como concejal de personal. Usted ha acabado su turno. Si luego quiere usted intervenir, porque lo va a tener en su propio turno... No, no es el Grupo Popular. Mire usted, es que, vamos a ver, cuando usted alude a cuestiones de personal, le tengo que responder yo. Y cuando usted alude a amigotes del alcalde, pues le tengo que responder yo, señor Delgado. Evidentemente que le tengo que responder yo. Evidentemente. Bueno, le tocará al siguiente que tenga que tomar la palabra de los grupos de la oposición. Entiendo yo que será así. Señor Calle. Por parte del Grupo Socialista. Señor Diego. Que yo no he contestado, que yo he aclarado una cuestión que usted está diciendo que es manifiestamente ilegal y no lo es, señor Delgado. Señor Delgado. Ya está. Que acaba usted de hablar ahora mismo. A ver, señor Diego, por favor. No tiene usted la palabra, hombre. Muchas gracias. Solo voy a hablar un segundo para completar los cinco... ¿Quiere usted hacer el favor, señor Delgado, de dejarle ejercer su derecho a la palabra al señor de Diego, por favor? Señor... No, no, pero entonces no aluda a usted. Entonces no aluda a usted. Usted está diciendo que hay unos puestos que son manifiestamente ilegales y yo le tengo que aclarar que no lo son. Porque es que no es competencia del señor... Bueno, mire. ¿Le dejará usted hablar al señor de Diego, sí o no? Déjele hablar, por favor. Pero se quiere usted callar de una vez, por favor. Pero qué calvoroto es este. Señor Delgado... Perdón, señor de Diego, por favor. Ya le aseguro que nosotros sí sabemos quién es el alcalde. Y le mantenemos el respeto que se merece, como tal. Manipular. Bueno, pues a lo mejor estoy aprendiendo del maestro, señor Delgado. Quizás. Yo no estoy manipulando. Manipular es lo que ha hecho con esta moción. Solo aclarar una cosa con el tema de manipular. Si los impuestos suben, nosotros. Si los impuestos bajan, ustedes. Eso no es manipular. Es decir, aquí los impuestos los subimos nosotros y ustedes los bajan. Fenomenal. Entonces, vamos a lo que realmente interesa y es dinero público para becas y vacunas. Sí. Vamos a presentar unos presupuestos y aporten ideas y las aceptaremos gustosamente. ¿Aporten ideas y las aceptaremos? No le puedo decir otra cosa. Cuando planteamos las becas a comedor, sí, había una financiación que era aprobar la mancomunidad de residuos. No se aprobó. No pudimos un gasto con un ingreso. No se pudo hacer. No es que no quisiéramos. Es que no se pudo hacer. Solo cerrar el tema. Votaremos en contra de esta moción porque entendemos que no debemos apoyarla, que las modificaciones presupuestarias las tenemos que hacer nosotros. No estamos en contra del fondo, aunque sí en las formas y el destino de cómo ustedes quieren financiar esos gastos. Y reitero que votaremos en contra. Muchas gracias. Gracias, señor Diego. Su turno, señor Lado. Me deja cerrar, ¿no? No sé. Si usted no quiere, pasamos a votar. Usted verá. Muy mal anda un gobierno. Necesita 300 portavoces, 400 puntualizaciones. Se dan aludidos por no se sabe muy bien qué. Nadie sabe defender lo que tiene que decir. Sale el alcalde enfadado por todo. Y luego encima dice que nosotros somos los que utilizamos un lenguaje soez por hablar de amigotes, cuando el que patrocinó e inventó la palabra amigotazo fue el señor Jesús Gómez. Y otros términos como cuchipanda, porque luego tendremos ocasión de hablar. Y habla de respeto un señor que usted mismo confesó que hizo una peineta a los vecinos en su debut político. Es decir, tiene bemoles que usted hable de respeto cuando interrumpe nuestras intervenciones, no permite que lleven mociones al pleno, que llama amigotazo a todo Cristo, que ha denunciado todo el video por haber. Y que encima se permita el lujo de decir que lo manifiestamente ilegal es lo que diga un juez. Cuando usted criticaba aquí, en este salón de plenos, esa que era la teoría del señor García Blázquez. El señor García Blázquez, portavoz del PSOE, siempre decía que usted no era ni juez, ni fiscal, ni no era nadie para decir lo que era legal o ilegal, ya que poco se acuerda usted de su época en la oposición. Porque usted era ilegal lo que usted decía que era ilegal. Entonces no eran los jueces ni eran los fiscales, era lo que decía el señor Jesús Gómez, fiscal del universo. Bien, esta moción... Sí, sí, se ríe usted mucho, sí. Cuando tenga que contestar en el juzgado número 5 por todas estas cuestiones que esto esté llevando a cabo, ya veremos las risas por dónde van. Esto no lo dice un concejal de un grupo de la oposición que tiene una especial inquina por criticar al alcalde por las cosas que hace. Aquí son funcionarios habilitados nacionales que no van con la camiseta de ningún partido, porque precisamente la inmensa mayoría de ellos los ha elegido usted, los ha fichado usted. Son los que le dicen, negro sobre el banjo y en papel, ellos, ellos, son los que dicen que la situación de los directores generales es manifiestamente ilegal. Ellos, no Carlos Delgado. Ellos. Y las interventores, la interventora actual, que está en funciones de accidental, porque está debajo de vacaciones, la que es la interventora general, ya han hecho reparos a las nóminas porque consideran que estos cargos, que los califico de amigos, bueno, califico usted como quiera a una persona que no ha pasado una oposición ni la ha votado nadie y que usted ha elegido. Muy bien. Llámele como quiera a alguien que usted ha colocado en un determinado puesto a más de 50.000 euros al año. Llámenlo X. Usted antes los llamaba amigotazos, ahora los llama de otra manera. Muy bien. Esos interventores han dicho que son figuras manifestamente ilegales hasta el punto de que han reparado las nóminas. Ya llevamos tres nóminas reparadas y usted ha tenido que hacer el decreto de levantamiento de las nóminas. Eso de que es legal o es tan legal como es tan ilegal, eso son sus particulares teorías y sus particulares doctrinas. Para los habilitados nacionales ya van tres nóminas reparadas porque la figura de los directores generales es ilegal. Evidentemente, será un juezgado el que determinará si es culpable o no es culpable, si ha habido delito o no es delito, si es una infracción administrativa o no. En eso estamos de acuerdo. Pero más le valdría llevarse esa teoría cuando usted va acusando a los demás de muchas cosas, de todos los partidos. De todos los partidos. Los que usted acusa de ser prevaricadores, malversadores, calumniadores, injuriadores. Y no ha habido ningún tribunal que yo sepa que a ninguno de los que estamos aquí, ni tampoco de los que están allí, les hayan condenado por nada. Así que usted aplíquese el cuento. Que es que usted tiene la ley del embudo siempre muy a la mano. Lo ancho para usted y lo estrecho para los demás. Bien, concluyo. Esta moción no tiene ningún misterio. 478.000 de cargos eventuales, directores generales, cargos de confianza, amigotes, como lo queramos llamar, para financiar las becas de escuelas infantiles y las vacunas que ya no están cubiertas por la sociedad. Modificación presupuestaria que aquí traemos para que sea el Gobierno el que las apruebe. Que nosotros no somos como ustedes, que queremos suplantar al Pleno, que ya lo han intentado muchas veces, como lo con el canal de Isabel Segunda. Aquí somos conscientes de las competencias de cada uno. Y lo que le estamos pidiendo es que ustedes traigan esa propuesta a este Pleno y tendrán nuestro voto favorable. Nada más. Es tan sencillo como eso. Muchas gracias. Gracias, señor delegado. Mire, como aclaración final, usted tiene que contarlo todo. Tiene que contarlo todo. No, pero si ha vuelto usted sobre el tema, pues lo tendrá que contar otra vez. A usted se le ha escapado un detalle. Y es que esos presupuestos y esos puestos en la relación de puestos de trabajo y en la plantilla estaban fiscalizados de conformidad de conformidad por los habilitados entonces actuantes. Se le olvida usted ese detalle. No amenace tanto con juzgados, con tribunales, ni con las penas del infierno, porque al final es que usted se lo archivan todo, señor delegado. Todo. Hasta ahora, absolutamente todo. Y de lo que tenía alguna, alguna viso de prosperar, usted va y se retira de la demanda por sus nuevos pactos y amistades o por sus intereses, sean los que sean. Bien, concluido el debate. Ya ha cerrado usted. Hombre, se ha tirado usted cuatro minutos hablando. Era un minuto. No, no, no. No cierra usted. No, señor. Hombre, señor Delgado, vamos a ver. Aténgase usted a la cuestión. Es que si no se atiene a la cuestión y vuelve RQR sobre el asunto de los directores generales y la plantilla, pues yo le tendré que apostillar y le tendré que... Sí, sí puedo. Sí, señor Delgado, puedo porque soy el alcalde. Bien, concluido el debate, procedemos a su votación. Los que voten a favor... ¿En contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues entonces queda como abstención. Queda rechazada por mayoría y pasamos al siguiente punto. No, esto es increíble. ¿Nos puede dejar votar? ¿Quiere saber nuestro espectáculo? ¿Otra vez vamos a las mismas? Vamos a ver. ¿Empezamos otra vez las mismas? Vamos a ver, estamos hablando. ¿No tiene usted la palabra, señor Serrano? ¿Puede tener educación? Oiga, he llamado a votar. Vote usted. 11-11, no hemos votado. Pues mire, no vote. Haga usted lo que quiera. Es que esto no va a votación. El resto de los concejales ha votado. Usted no. No tiene la palabra, señor Serrano, por favor. Ustedes quieren alterar el orden deliberadamente y es lo que están buscando. Es lo que están buscando. Bien. Ordeno un receso de 10 minutos. Hasta que se calmen ustedes. ...de informar el señor secretario, también la señora interventora, parece ser que se ha producido un empate en la votación. Han 11 votos a favor, 11 votos en contra. Por lo tanto, como prevé el reglamento, en caso de empate hay que repetir la votación. Por lo tanto, no, señor Delgado, no tiene la palabra. Es decir, habíamos llamado a votar, se ha producido un empate, se ha ordenado un receso y se reanuda la sesión. Por lo tanto, con los presentes, ordeno votación. Los que voten a favor, los que voten a favor, en contra, queda rechazado por mayoría. Pasamos al siguiente punto. Pasamos al punto siguiente. Hemos dado un receso de 10 minutos. Han pasado 17 minutos. He avisado dos veces de que se incorporen los concejales ausentes al salón de plenos y no podemos seguir esperando más. Por lo tanto, ya una vez que se ha producido la votación definitiva, pasamos al punto décimo séptimo. Moción presentada por el Grupo Municipal de Unión por Leganés-ULEJ para que el Ayuntamiento de Leganés inicie el proceso legal que corresponda para que los vecinos de Leganés en consulta popular puedan pronunciarse sobre las inversiones más prioritarias en nuestra ciudad. ¿Quién tomará la palabra? Cuestión de orden. No, tiene usted la palabra para hablar de... ¿Para cuestión de orden? No, no, no. Para hablar del punto del orden del día. Bueno, le contará como tiempo de su moción. No, no, no me contará como cuestión de orden. No, contará si lo digo yo, señor Delgado. Que soy el que preside la sesión. Vamos a ver, señor Gómez Montoya. Montoya, es que no hay por qué parar un pleno solamente porque haya un grupo político que quiera montar un pollo. No, 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 señor Gómez Montoya. Ha habido un receso... No, hombre, no. Un receso que ha ordenado usted. Claro, ha ordenado un receso. Cuando se ha saltado las normas. Si ustedes tenían una cuestión que plantear, la podían haber planteado precisamente en ese receso. No lo han hecho. Bien, pues entonces, ha votado el punto anterior y se pasa a debatir el punto siguiente que es el décimo séptimo. No, no ha habido con normalidad. Se ha cerrado el punto anterior. Tiene que haber una votación normal y que conste en acta que no se me ha permitido cerrar el turno. Simplemente, es decir, es una cuestión de orden que el reglamento orgánico municipal dice que el proponente de la moción cierra el turno. Eso no ha sucedido. Es una cuestión clarísima de orden. No me permite usted, muy bien, que conste en acta y procedamos a una votación como Dios mande que salga el resultado que corresponda. Y llegamos con el orden del día, habitual. Pero no sea usted que eche más gasolina a un fuego que esté usted creando, solo. Pero vamos a ver, señor Delgado, que no se va a repetir las propias normas que nos hemos dotado todos. La votación tantas veces como usted quiera. Se ha votado ya dos veces. No, no se ha votado. La primera ha habido un empate y se ha repetido la votación y ha resultado que... No hemos cerrado el turno, no ha aceptado una cuestión de orden, no ha permitido que estén todos los... Señor Delgado, por favor, no tiene usted la palabra, no sigue interrumpiendo la sesión. ¿Quiere usted hablar del punto, de la moción del punto número 17? ¿Sí o no? Bueno, pues entonces no tiene usted la palabra, señor Delgado. Entonces no tiene usted la palabra, señor Delgado. Si no la va usted a defender y quiere usted hablar otra cosa, no tiene la palabra y pasamos directamente a votar la moción del punto 17. Los que voten a favor... En contra... Queda rechazada por mayoría. Pasamos a la moción del punto décimo octavo. Señor secretario. Punto 18. Presentada. Moción presentada. Bueno, ya monta usted el pollo, señor Delgado. Haga usted el favor de marcharse si quiere y si no, si entese a defender sus mociones. Siento vergüenza, cena con los mociones. No, bueno, vamos a ver. ¿Van ustedes a continuar en la sesión? ¿Sí o no? No, señor Gómez Montoya. No voy a reunir a los portavoces. La sesión tiene que continuar. Madre mía, madre mía. Se demuestra cada día que se demuestra como que le cuenta la salida. Continúe, señor secretario. Punto 18. Moción presentada por el Grupo Municipal de Unión por Leganés por lo que se falta el respeto a los ciudadanos de nuestro municipio y ello exige la consejera de obras que pida disculpas públicas. Bien, no hay nadie presente del Grupo Unión por Leganés para defender la moción. Por lo tanto, creo que podemos pasar directamente a votarla a no ser que alguien tenga algo que decir. Señora Tejero. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Incluso para reprobarme se van, pero bueno. Yo quería hacer costar porque como es algo que es mentira y ya lo han anunciado a bombo y platillo los señores de ULEC en nota de prensa, pues quería leer aquí delante de todo el mundo un par de informes porque en vez de tener presunción de inocencia pues eso no existe aquí. Tengo que defender tengo que defenderme ante algo que es completamente mentira. Entonces, quiero reflejar para que conste en acta dos informes, uno por parte de la policía local y otro por parte del secretario del Pleno en el que cito textual después de remitirse a lo que sucedió en el Pleno Ordinario del pasado mes se informa en contestación a la pregunta de doña Beatriz Tejeroyer para averiguar si algún miembro de este cuerpo de los que prestaron servicio durante el desarrollo de la sesión presenció o tuvo conocimiento de que por parte de la citada Edil se hubiera realizado algún gesto de provocación o ceno o menosprecio similar estos manifiestan que no, que no presenciaron nada semejante solo la dialéctica habitual de una sesión plenaria. O sea, una vergüenza como hemos podido ver. Pero lo que quería lo quería leer precisamente porque a la salida de ese Pleno el señor Ricardo López nos dijo que delante de Noemí Selas y de mí y yo creo que había algún miembro más dijo que incluso un policía había visto ese gesto. Es evidente que según muestra el jefe de turno dice que es mentira. Por otro lado el secretario del Pleno refleja que requerido por la concejal de obras sobre si observé que ella hiciese un corte de manga en la sesión plenaria celebrada el 31 de octubre del 2013 respondo que no vi gesto durante la sesión este gesto durante la sesión revisado el videoacta tampoco se observa. Quiero decir que que es muy fácil mentir cuando no hay que demostrarlo. Evidentemente quizás sea la primera querella que ponga porque no estoy dispuesta a que se a que se hable así y que se mienta sobre mi persona. También quería había traído un una retaila de de insultos que sí por parte del señor Carlos Delgado y Ricardo han han propiciado en redes sociales en pleno sobre el alcalde y algún miembro de la corporación que me gustaría también que constara en el expediente de esta moción para ver cuál es el vocabulario habitual con el que se despacha y creo que una moción en la que quiere reprobar estas actitudes no puede dejar no se puede dejar atrás precisamente todos estos estos insultos. Nada más. Gracias, señora Tejero. Pues aporte la documentación que quiere presentar y que conste en acta al señor secretario y pasaremos al punto siguiente. Ah, que se incorporan otra vez los los señores concejales de la oposición. Bien, pues entonces podremos votar el punto décimo octavo Sí, sí, el décimo octavo Muy bien, los que voten a favor el punto décimo octavo en contra queda aprobado por mayoría y pasamos al décimo noveno. Presentada por el Grupo Municipal Popular para condenar los hechos sucedidos no, perdón por el Grupo Municipal Popular para condenar el despilparro en gastos suntuarios en las últimas legislaturas por parte de los gobiernos o Izquierda Unida. Tomará la palabra señora Alamo Hay metros del mundo que están menos transitados que este salón de plenos. El diario El Mundo en su edición impresa del pasado 23 de octubre publicaba una información esta en concreto en la que revelaba que los equipos de gobierno de este ayuntamiento en las tres pasadas legislaturas 99-2003 2003-2007 2007-2011 de la que algunos miembros exalcaldes y extenientes de alcaldes forman parte de la actual corporación municipal se había producido un gasto según el titular de dos millones en comidas y viajes. Además el Grupo Municipal Popular ha constatado posteriormente que los hechos son más graves si cabe de lo que se denunciaba en la citada noticia pues hay conceptos de gastos que pueden calificarse de escandalosos. El Grupo Municipal Popular como equipo de gobierno de esta ciudad y en representación de un amplio sentir ciudadano considera dichas actuaciones de gasto lesivas a los intereses de la ciudad y de sus vecinos que rechazan y que no entienden cómo ciertos políticos que con sus irresponsables actuaciones han colaborado a empobrecerles ahora se rasguen las vestiduras como si nada fuera con ellos y nada hubiera pasado e intenten abanderar ahora una falsa cruzada por lo social y el estado del bienestar el suyo aparentemente el de los políticos que acometieron estas barbaridades de gastos superfluos. Cuando con seguridad en aquel despilfarro a cargo de las arcas públicas y de los impuestos vecinales devoraban lo que debían haberse invertido ahora en becas de libros de texto en ayudas a la dependencia ayudas a los desempleados vacunas y otros tipos de apoyos institucionales a las personas más desfavorecidas. Por todos los puestos el Grupo Municipal Popular en aras de una mayor transparencia en la gestión del dinero público y en la mejora de la presente para su aprobación al premio municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Se ponga en conocimiento público y se ha conocido por todos los ciudadanos los detalles de todos aquellos gastos considerados por la sociedad como cuchipandas y no bandurrias denunciados por el medio de comunicación nacional mencionado y cuya denuncia ha sido corroborada por el Grupo Municipal Popular. Segundo, se emita desde este pleno una repulsa pública a modo de condena política y social contra este tipo de actuaciones y responsables y a todos aquellos que las perpetraron especialmente para aquellos mismos que todavía forman parte de esta corporación y que tuvieron responsabilidades de gobierno en algunos casos hasta hace escasos dos años. Y tercero, elevar esta repulsa de hechos a la Asamblea de la Comunidad de Madrid para conocimiento y debate si procede de los grupos políticos allí representados. Gracias. Gracias, señor Alamo. ¿Quién tomará la palabra por parte de los grupos de la oposición? Si va a tomarla alguien. Muy bien, pues procedemos a la votación del punto. ¿Los que voten a favor? Sí, antes. ¿Ha votado usted a favor, señor Atienza? ¿En contra? Queda rechazado por mayoría. Al punto vigésimo. Acción presentada por el Grupo Municipal Popular para condenar los hechos sucedidos el día 20 en la sede de la Asociación Estudiantil Foro Francisco de Vitoria de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Quién tomará la palabra? Señora Pastor. Sí, gracias. Buenas tardes. La moción que trae mi grupo a este pleno es una moción de condena por los hechos que sucedieron el pasado 20 de noviembre en la sede de la Asociación de Estudiantes Foro Francisco de Vitoria de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Ese día entre 30 y 40 radicales de extrema izquierda ataviados con pasamontañas y portando palos y extintores la emprendieron a golpes contra cinco miembros de la Asociación Estudiantil Foro Francisco de Vitoria de la Facultad de Derecho de la Complutense. Los hechos se produjeron como derivación de una manifestación que se celebraba en ese momento en el campus por la plataforma Juventudes Libertarias y en la que acudían parece ser un centenar de personas. La manifestación no había sido comunicada en la delegación del Gobierno y su lema era contra el fascismo el capital y toda autoridad. Esta concentración ilegal dio lugar a que entre 30 y 40 encapuchados se desviaran del resto y se dirigieran a la Facultad de Derecho entrando en el recinto del Foro Francisco de Vitoria con bates de béisbol palos objetos contundentes y con una actitud claramente de agresión. Finalmente se produjeron cinco heridos de los cuales uno de ellos fue trasladado a las urgencias de la Clínica de la Concepción. La vicedecana de alumnos llegó incluso a declarar que no es la primera vez que pasa algo así en el campus y que se está totalmente desprotegido ante estas situaciones. El propio vicedecano de la Facultad de Derecho ha mostrado la más absoluta condena y también tengo que indicar que según las últimas noticias se han detenido a 19 personas en relación con este hecho. Son personas que pertenecen a grupos radicales de izquierda llamados los bucaneros e izquierda castellana y que además no son estudiantes es decir de ellos solamente uno es estudiante y lo es en el campus de Somosaguas ni siquiera en la Complutense. Ante esta situación el grupo municipal popular solicita para su aprobación al pleno del ayuntamiento de Lejanés la adopción de los siguientes acuerdos reprobar y condenar estos hechos dar traslado del acuerdo a la Asociación de Estudiantes Francisco de Vitoria y dar traslado de este acuerdo al decano de la Facultad de Derechos de la Universidad Complutense y al vicedecanato de alumnos. Gracias. Gracias, señora Pastor. ¿Alguna intervención? Señor Calle. Sí, gracias, señor presidente, en este pleno para anunciar que el grupo de Izquierda Unida y creo que el resto de grupos de la oposición hemos vuelto a este pleno por respeto a los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo, por nuestro compromiso con la institución y con el ayuntamiento de Lejanés, porque no entendemos cómo desde la presidencia se puede dividir una votación y no contar la decisión de un grupo municipal y por eso le anticipo varias cuestiones al respecto. Primero, que vamos a votar en contra de las iniciativas del Grupo Popular que quedan pendientes, no porque no compartamos lo que se pueda decir, sino porque creemos que este pleno ha tomado una deriva contraria al normal funcionamiento y rayando la legalidad. Segundo, que las mociones que quedan pendientes e iniciativas de la oposición no las vamos a defender, por lo tanto, pedimos que se pasen a votación y tercero, anunciamos que presentaremos una iniciativa para celebrar un pleno extraordinario donde todos los grupos puedan intervenir en igualdad de condiciones y su posición política se pueda contar cuando sea esta manifestada. Eso es lo que respecta a mi grupo y por lo tanto, ya ha anunciado nuestra posición de voto en lo que queda por delante. Gracias. Gracias, señor Calle. ¿Alguna intervención más? Señor Gómez Montoya. Sí, poco más que decir a lo que ha dicho el señor Calle. Lo que pasa es que sí, yo querría hacerle a usted responsable de lo sucedido. Yo creo que está usted llevando una deriva muy complicada en lo que se refiere a la aplicación de la democracia local en este pleno y yo le solicitaría, señor alcalde, que reflexionara en el día de hoy de lo ocurrido en este pleno para que de alguna forma reaccione. Y la primera reacción que yo le pediría es que se disculpara con el grupo municipal Duleg, en primer lugar, que son aquellos a los que yo entiendo ha faltado al respeto de una forma más directa, pero a los demás también. Y yo creo que este pleno no puede ser en ningún caso ese ring al que usted nos deriva de una forma yo creo que consciente y que pretendo con esta intervención que usted recapacite y reflexione al respecto. Dicho esto, me parece bien la propuesta que ha hecho el señor Calle. Por lo tanto, votaremos en contra de su propuesta estando de acuerdo con ella, exclusivamente por el procedimiento, por la forma utilizada en este pleno y ya le anuncio que mi grupo retira el punto segundo de la parte de control de los demás órdenes de la corporación, lo deja sobre la mesa y así como que da por formuladas tanto las preguntas para su respuesta por escrito por parte del Gobierno. Gracias. Gracias, señor Gómez Montoya. Bien, yo solamente quiero aclarar un par de cosas. Yo a nadie le he impedido votar y a nadie le he impedido hablar. Ha sido un grupo político el que ha decidido montar un alboroto. Ustedes, el Partido Socialista y también Izquierda Unida, pues me imagino que están en su responsabilidad o están en su conciencia secundar ese tipo de actos porque hay una cosa muy clara y además usted ha sido alcalde, señor Gómez Montoya. No se puede permitir que un grupo político por capricho o porque le convenga en el momento que le convenga alterar el orden de la sesión para alterar el orden de la votación o para impedir hablar a este alcalde presidente que como usted sabe muy bien, señor Gómez Montoya, porque ha sido también alcalde, puede intervenir en la sesión y hacer las aclaraciones y apostillas que le parezca oportuno en el desarrollo de la sesión. Naturalmente, sin abusar de ese privilegio y sin convertirse en el portavoz de su grupo. Usted lo ha hecho cuando era alcalde y nadie se lo ha recriminado, señor Gómez Montoya. Entonces, no entiendo por qué ahora me lo recrimina usted a mí y además cuando se trata de una cuestión de personal que estaba aludiendo el señor Delgado, bueno, pues haciendo unas afirmaciones que yo creo que se salían de lo que es un debate normal, naturalmente hay que intervenir y aclarar en primer lugar, digo para que le quede aclarar a los vecinos que aquí no se cometen ilegalidades manifiestas como se ha dicho y que aquí no se trata de amiguetes o de amigotes entre otras cosas porque como dije antes o como recorre antes pues uno de esos amiguetes o amigotes por resultativa en la lista de un partido que no era el mío. Entonces, claro, hay que intervenir en ese momento aclarar la cuestión y finalmente proceder a la votación del punto es decir que el señor Delgado quiere tener la última palabra siempre en todo bueno, pues yo creo que es un problema suyo es decir porque él en su turno de conclusión de un minuto ha empleado cinco por lo tanto si tenemos que aplicar el reglamento en su más estricta interpretación pues yo tendría que haber cortado al señor Delgado después del primer minuto de conclusión señor Gómez Montoya es decir es que esto tampoco es la ley del embudo es decir usted yo creo que está cometiendo una irresponsabilidad y también el señor Calle por secundar este tipo de actitudes pero ustedes verán supongo que están en su derecho y supongo que alguien les pasará factura por ello sí he visto su mano señor Gómez Montoya ¿qué tiene que decir? pues que tengo que decir señor alcalde que yo he tenido que consentir cosas bastante iba a decir peores digamos que de otro tono de usted pero no estamos hablando de esto señor Gómez no estamos hablando de esta circunstancia señor Gómez cuando yo estaba presidiendo la sesión me gustara o no lo que decía usted dejaba que lo dijera no estamos hablando de eso estamos hablando de que usted ha impedido que un grupo municipal pueda votar usted ha impedido una votación y eso señor Gómez es anormalidad democrática como no quiero como no quiero en ningún caso reproducir este debate en las cosas que usted hizo cuando era jefe de la oposición porque no creo que sea ese el debate no creo que sea ese yo le pido que reflexione le pido que convoque a las juntas de portavoces que las convoque con normalidad le pido que recupere la normalidad para esta sesión de plenos usted tiene la obligación más que ningún otro más que ningún otro de asegurarse de que las sesiones se llevan con normalidad y usted parece que es que no quiere hacer ni siquiera ese papel insisto señor Gómez yo no quiero discutir con usted lo que soporté o no soporté ahí está lo que tiene que hacer no estoy hablando de eso yo le pido que usted reflexione exclusivamente y me gustaría me gustaría que nos pidiera disculpas por lo que ha hecho ahora usted verá lo que hace y de verdad señor Gómez no voy a entrar en absoluto en las cosas que usted hacía antes o que yo yo nunca nunca interrumpí una votación y yo siempre permití que todo el mundo dijera lo que tenía que decir y señor Gómez usted no puede cerrar el turno cuando un grupo político que no es el suyo no ha presentado esa moción no puede lo impide el reglamento gracias bueno vamos a ver señor Gómez Montoya para terminar ya este mini debate no se piden disculpas por algo que no se ha hecho señor Gómez Montoya yo no he impedido a nadie ejercer su derecho al voto y yo no he impedido a nadie cerrar ningún turno porque le recuerdo le recuerdo señor Gómez Montoya que de lo que iba la moción que presentaba ULEG era de otra cosa completamente distinta a lo de los directores generales si lo que quieren es hablar de los directores generales pues presenten una moción sobre los directores generales pero es que era otra cosa distinta y no era el asunto de la cuestión y ya que el señor Delgado alude una y otra vez a este asunto pues yo estoy en mi derecho de contestar y de aclarar señor Gómez Montoya por lo tanto no hay ni interrupciones ni se ha impedido ejercer el derecho al voto y por lo tanto no hay que pedir disculpas a nadie y si se ha repetido la votación es precisamente porque hemos detectado ya que nos falta un concejal en nuestro grupo que se había producido un empate algo que no se había detectado a simple vista sino en ese mismo momento pues habría quedado ya debatido y votado el punto en cuestión entonces en fin yo creo que no hay mucho más que hablar a este respecto y señor Calle ¿para qué me pide la palabra? Por una cuestión de orden al amparo del artículo 97 del reglamento usted dirá el artículo 97.1 del ROM señala que las votaciones una vez iniciadas no pueden interrumpirse y durante su desarrollo ningún miembro de la corporación podrá incorporarse a la sesión ni abandonarla cosa que sí se ha producido con el debate y la votación de la enmienda de la moción presentada por ULEG ha habido una primera votación usted ha suspendido el pleno durante 10 minutos y entendemos que no se ha cumplido lo que se recoge en el artículo 97.1 que acabo de leer ¿para qué conste en acta? Bien, señor Calle que conste en acta que no ha habido voluntad de interrumpir ninguna votación sino que se ha ordenado el receso una vez que ha acabado la votación y en el entendido en el entendido de que el punto había quedado rechazado por mayoría después y eso lo podría acreditar el secretario y también lo puede acreditar la interventora hemos comprobado que en efecto eran 11 votos a favor y 11 votos en contra por lo tanto después del receso como es lógico ha habido que repetir la votación señor Calle pero no se ha interrumpido una votación deliberadamente habrá que estar efectivamente a lo que diga el acta de esta sesión que lo contemplará como creo que ha sucedido y en fin como pueden dar fe pues todos los que estamos aquí bien pues va a haber debate sobre el punto vigésimo alguna cuestión más que añadir pues procedemos a su votación los que voten a favor en contra queda rechazado por mayoría pasamos al punto vigésimo primero moción presentada por el grupo municipal de izquierda unida de los verdes en defensa de ayuntamientos democráticos y contra el proyecto de ley del PP para racionalización y la sostenibilidad de la administración local ¿alguna intervención? procedemos a votar el punto los que voten a favor en contra queda aprobada por mayoría entiendo que no hay urgencias y pasamos entonces a la segunda parte de la sesión a la parte de control de los órganos de la corporación de acción de cuentas del decreto de alcaldía de presidencia de fecha 29 de septiembre de 2013 del mandamiento de reparo de intervención nominada a mes de octubre de 2013 punto siguiente nos damos por enterados pasamos al punto siguiente el segundo por petición expresa del portador socialista queda sobre la mesa y pasamos al punto tercero interpelación presentada por el grupo municipal de la unión por Leganés sueleja al alcalde de Leganés para obtener las explicaciones pertinentes y los planes de gobierno ejecutados o ejecutándose previsto respecto a la cubierta de Leganés y en especial lo relacionado de hacer cumplir las obligaciones que le corresponden al concesionario ¿Queda alguien para sustanciar esa interpelación? Queda sobre la mesa todos los puntos de unión por Leganés Pues quedan sobre la mesa señor secretario a petición del portavoz adjunto de ULEF y dado que no quedan señores y señores concejales de los grupos de la oposición para formular los ruegos y las preguntas se levanta la sesión Muchas gracias